Bueno, yo voy a empezar leyendo un poema de... ya le gana un bloque de poemas que más o menos giran en torno al mismo tema o al mismo pensamiento sobre una de nuestras realidades. El poema pertenece al libro de un alejamiento, se llama Refugio. Y bueno, pues con las noticias que hemos tenido hoy el asesinato de la diputada inglesa, defensora de los refugiados, pues quería leer este poema en su memoria. Se abre con una cita de Simborska que dice Mientras solo desde la bóveda de nuestras bocas pueda ponerse un grito en el cielo, sintámonos huéspedes en este refugio. Mientras buscamos un país inocente, detengámonos aquí un momento a descansar. No hay frío ni silencio, es por tanto poca la amenaza. En este territorio franco han sacado la alegría a preservar sus cuerpos y bailan y se abrazan con bullicio. En las casas no queda nadie a solas con sus pensamientos. Por una vez, dejemos aquí el destino de acallar y sentir. Saquemos el grito al cielo. Esta noche nos refugia una bóveda que escucha la risa de todos. Seamos sus huéspedes. Pues ella no preguntará nunca ni de dónde venimos, ni quiénes somos. Voy a ir alternando poemas que están en los libros que he editado y otros que son inéditos. Que pertenecen a un libro que se llama Flores lanzadas al mar, pero que todavía no es el libro editado. De ese libro voy a leer un poema que da título al libro Flores lanzadas al mar y este poema lo escribí a raíz de una noticia en televisión que tenía que ver con la desaparición de refugiados en el mar Mediterráneo. Es un poema que a Casilda García Archilla le ha llegado especialmente y ha tenido la generosidad de regalarme un cuadro maravilloso sobre este poema. Flores lanzadas al mar. La noticia era la visita del Papa Francisco a Idomeni y habían seguido con los otros patriarcas griegos a criar coronas de Flores. Lo que se me viene encima son esas miradas aterradas, exhaustos rostros que caminan, dejando en los surcos zapatos ensarcados, juguetes desmembrados al borde de las vías, ropa mojada y fardos demasiado pesados que veo hundirse sin remedio día tras día. No debieran servirme las coronas de Flores lanzadas al mar. No tocarán la piel de los ahogados. Esos vueltos naranjas devueltos por el agua oscura que llegan a las costas son restos de nuestro naufragio. Porque lo que aprendí del doloroso siglo XX me hunde en esta rabia que firman manifiestos en las plazas o blasfeman con noticias reiteradas o pincha en su ropa alguna chapa. Esta rabia atada de dos manos. Esta rabia que no sabe nada. En el libro Orden de Alejamiento tiene tres partes. La primera parte se llama Orden de Alejamiento la segunda se llama Éxodos y la tercera se llama Desapariciones. Por seguir un poco en esta reflexión o esta parte de mis poemas en las que intento no ser ajena a lo que ocurre y vivir desde la poesía un territorio que me pueda liberar de toda indiferencia. Pues voy a leer de la segunda parte que se llama Éxodos Unos tres o cuatro poemas y luego podemos pasar a otro bloque o otro. Bueno, este poema también tiene en su origen una noticia ya de hace años tiene que ver también con los éxodos de nuestro mundo y fue una noticia en la que quizás recordáis había un pesquero que salvó una balsa de inmigrantes ningún puerto del Mediterráneo le daba entrada a ese pesquero y estuvieron a la deriva varios días hasta que Malta les permitió entrar. El poema se llama Otras La mirada erizada El oído sujeto a las frágiles ramas y el temblor de partículas de polvo El olor suspendido de la muerta luz que entra Los tendones contraídos La lengua seca Cuando alguien así espera no caben estadísticas de bandadas desoladas previsiones de éxodos y saqueos ni medidas de aislamiento pues en ese oficio la muerte es inminente Quienes así esperan cómo podrán perdonarnos la indigencia en que les mantenemos vivos y apartados mientras mercadeamos la compasión y el metro cuadrado Y es también de esta parte de este libro Un cuadro que se llama Exfolios Yo tengo tendencia a refugiarme mucho en mis objetos Soy en parte coleccionista pero me gusta rodearme de objetos con los que establezco cierta afectividad y entonces la idea de que te arrebaten tu casa o te arrebaten tus cosas pues es algo que me toca Exfolios Las cosas no tienen la obligación de morir con nosotros no nos necesitan para servir ni tener valor pudimos no haber sentido el universo en su gravedad no haber tenido nada Los veo volver con provisión de filones a entrar a hurtadillas en sus casas sabiendo que no son ellas lo que otros vinieron a vaciar vinieron a vacunar el dolor con dolor a dejar huella en la huella del despojo Si les han arrebatado todo se han llevado en cajas el inventario de quienes no llegaron a ser el que hacer inconcluso los legados apuntes del camino por hacer las cosas no nos obligan arrancadas o perdidas descerrajan en escaso refugio que en ellas tramamos un día y por último también de este capítulo del libro un poema que se llama Desolación bueno todo el libro tiene un tono por un lado social y por otro lado bueno pues da cierta crítica pero también este sentimiento un poco de desolación ante la realidad que vivimos le he sobrevivido a larva y lloro esta desolación como a un hermano muerto como han conseguido envenenarlo y arrebatarme su sombra enlodaron las aguas piñendo ir a beber en su curso y arrasaron las casas con las armas de la salubridad ahora me miran fijamente y deciden mi suerte realojar lo que de mi queda no es ese el daño le he sobrevivido a larva y hubiera percibido que me viera caer a sus pies centenarios así que un poco voy a leer para cambiar un poco de tema de libro en todos los libros y en este último también siempre que un poco